un historial para una certificación y lo único que estoy pidiendo lo único que estoy pidiendo y lo único que estoy pidiendo es que ahí hay una afectación de 25 alumnos que están retenidos sus documentos y que si esos 25 alumnos tiene sentido de solicitar su rechazo de dinero porque se pagó ok, háganlo bien y se pagó en este caso ha sido un plazo muy alargado yo no estaba pendiente mis compañeros empezaron a lo que yo veo es que ellos ya no tienen confianza en la escuela lo ve por sus ojos a lo que voy es muy sencillo usted se compromete a darnos una fecha ok, Alejandro esa fecha ya no se ha dado ya les ha dado a mí no a ellos ya les ha dado una fecha ¿sabes cuántos alumnos tenían citados el día de hoy? no ¿te puedes imaginar? teníamos citados ciento... ¿pero qué tiene? sí ciento no ciento sesenta y cada uno ciento sesenta y cada uno ciento sesenta y cada uno y era precisamente que les dije a ver no voy a no voy a polemizar ¿eh? o sea no voy a polemizar en absoluto ni tampoco me disculpo porque la señora comenté que me disculpo no debía haber tomado esa actitud sí les voy a resolver esa situación lo voy a hacer en cuestión personal nada más si esa es la decisión que toma tengo creo que el derecho como dice este... Alejandro tengo el derecho de ver que no es mentir que solamente se han cambiado fechas que sí se le va a entregar el documento pero que si en este momento no se le no se le no le interesa